Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy os traigo un vídeo que me hacía muchísima ilusión grabar y es el de las 50 cosas sobre mí. Hacía bastante tiempo que quería grabarlo, pero por alguna razón todavía no me animaba a hacerlo, así que una tarde me puse con un lápiz y un folio a escribir 50 cosas que quería contaros sobre mí. Así que os voy a contar 50 cosas sobre Lidl Red. Junto con la lectura, viajar es una de mis grandes pasiones, adoro descubrir nuevas ciudades, viajar en tren, en autobús, durante horas, aunque no me gusta hacer nada las maletas. Desde pequeña tengo un miedo racional a los payasos y es que vi la película de It basada en la novela de Stephen King, vi aquel payaso y la verdad es que me dio tantísimo miedo que no he podido ir al circo ni ninguna fiesta en la que estén desfrazados alguien de payaso. No me gusta nada el marisco, ni siquiera puedo verlo, es mirar un langostino o una gamba y la verdad es que me pongo enferma. Me fascinan los relojes antiguos, esos que son redonditos con una tapa para abrir, la verdad es que me encantan, me los colecciono. Mi fiesta preferida del año es Halloween porque me encanta disfrazarme y sobre todo creo que es una fiesta muy original. Creo que tengo un pequeñísimo problema de adicción a Twitter, me encanta. Tengo que confesaros que canto un poquito bastante mal, me encanta el sinestar, me encanta el karaoke, pero la verdad es que no lo hago nada bien. Tengo un problema con mi voz y es que hablo muy alto y muy rápido. Soy una persona muy terca y tozuda. Sí, algo que me pone nerviosa es el sonido del goteo, del agua, del grifo, el plop, plop, plop. La verdad es que me pone de los nervios. Hace algunos años, aunque no muchos, tenía más de 10 pares de Converse diferentes. Suelo hacer bastantes trampas al Monopoly, a las cartas, al Risk, al Hotel, a todo este tipo de juegos. No porque me guste ganar, sino porque no me gusta quedarme la última. Adoro la sensación de comenzar una nueva saga de libros porque se abre todo un nuevo abanico de posibilidades. Mi color preferido es el rojo, obviamente. No se me dan nada, nada bien los números. De hecho, soy absoluta y completamente negada para las matemáticas. Y siempre que tengo que hacer alguna cuenta, uso la calculadora. Tengo que confesar que me lo paso genial grabando estos vídeos. Una de las comidas que más me gustan son las pizzas. Y me gustan todos los tipos, salvo las de barbacoa y las que son picantes. No me gusta el picante. Me encanta ir al cine, me encanta comprar palomitas, Coca-Cola, chuchería, regalices y comer durante toda la película. Soy una persona bastante perfeccionista, me gusta dejar todo que esté exactamente perfecto. Me gusta muchísimo el café, de hecho hubo una temporada en la que solo bebía café y tuve que dejarlo. Creo que estuve unos 5 o 6 meses sin beber prácticamente nada de café. Pero ahora quiero confesaros que he vuelto a recaer porque he descubierto el café de Avellana. No me gusta la playa ni la arena porque se mete en todas partes, la verdad es que me hace sentir muy incómoda. Pero me encanta acercarme a la orilla y dejar que la ola entierre mis pies. Soy una persona muy desordenada, sobre todo en mi cuarto, pero yo siempre digo que mi cuarto es un caos organizado. Soy llena, usted en adicta, aunque eso creo que ya se habéis dado cuenta. No soporto los zapatos de taco, la verdad es que no sé andar con ellos y me parecen súper incómoda. Si hay algo que no sé hacer, suelo recurrir a YouTube porque creo que hay un tutorial para casi casi todo. Soy un completo desastre en la cocina, no me gusta nada cocinar, no se me da bien y estoy segura de que no os gustaría que os hiciera la cena. No leo novelas de terror gracias al señor Stephen King. Me pone muy nerviosa a ir de compras, la verdad es que no me gusta nada. Tengo que confesar que me cuesta interpretar un mapa, así que suelo perderme con facilidad cuando llego a una nueva ciudad. Gracias a Dios que inventaron el GPS. No soy nada buena en los deportes de equipo y una de las cosas que menos me gusta hacer es correr. Tengo la costumbre de comentar las películas cuando estoy acompañada, así las he visto 20 veces. Soy una persona increíble, increíblemente nerviosa, aunque eso ya creo que os habéis dado cuenta. Tecnología que toco, tecnología que rompo, es que está demostrado. Soy una gran aficionada a las películas de los cómics de Tintín y de hecho tengo aquí arriba en la pared de mi cuarto dos cuadros que pintó mi hermana que me encanta. Cuando tenga mi propia casa me encantaría tener una estantería enorme solamente para mis libros. Me considero una persona muy cariñosa. Abrir el blog de Lidl Red de Lincuz ha sido una de las mejores cosas que he hecho en los últimos tiempos. Adoro a los animales. Tengo una tortuga, siete peces y un perro que, bueno, técnicamente es de mi hermana. Mi flor preferida es la amapola, no porque sea roja, que también, sino porque es una flor que crece salvaje y que sobrevive en malas condiciones. Adoro el olor del café recién hecho por la mañana cuando salgo al rellano y mi vecina acaba de encenderla de espresso. Me pone muy nerviosa conducir, la verdad es que es una de las cosas que menos me gusta hacer porque me distraigo con mucha facilidad. Cuando voy a una librería o una biblioteca me gusta ir sola porque puedo llegar a pasarme horas y horas entre las estanterías encontrando un libro que me guste. Soy adicta a las series de televisión, me gusta seguir muchísimas al mismo tiempo. Soy donante de sangre activa desde los 18 años. Soy capaz de estar más de 12 horas seguidas viendo películas y series de televisión. Me encanta. Adoro la Coca-Cola Classic, la normal. Soy una persona increíblemente friolera, la verdad es que mis manos están siempre, siempre dadas. Mi agenda está siempre llena de tachones, ya sean con bolígrafos o con cintas correctoras, la verdad es que es un caos. Y adoro ver las películas de Jane Austen una y otra y otra vez con mi madre. Bueno, estas son las 50 cosas que quería comentaros sobre mí, espero que os haya gustado conocerme un poquito más. Me ha encantado grabar este vídeo, la verdad es que ha sido muy divertido y me lo pasé muy bien mientras escribía la lista de cosas que he contado. Espero que os haya gustado el vídeo, podéis dejar aquí abajo vuestros comentarios si os apetece, suscribiros al canal, deditos arriba si os ha gustado el vídeo y recordad que podéis seguirme a través de Twitter, de Facebook y de Goodreads. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito, chao.